Juan de Ávila que aquí estás con nosotros como todos los miércoles, hoy pues la nota es la presentación del nuevo iPhone, buenos días Juan como estás? Que tal Víctor como te va? Yo estoy muy bien gracias, pues si Ya te compraste el iPhone 11? El iPhone 11, pues no, la verdad es que me resisto a tener un teléfono que en México cuesta A ver 24,999 en su versión 5.8 pulgadas y de ahí puedes escalar al de 11 Pro Max El de lo más barato, no? Ah El de 14, 15 mil pesos, no? Si, el de 17,499 ya precios oficiales en México, es el iPhone 11 que de 64 GB, el de 128, 18,499 y el de 256 GB, 20,999 en la versión 11 Ya de ahí para arriba ya empieza Empieza el 11 Pro que realmente es el teléfono El evento de ayer se centró, Apple siempre dice y hemos revolucionado y hemos sacado el impresionante, el nunca antes visto, negro zapato de charol O sea, siempre sacan con unos nombres y unas cosas que dices, pero eso ya existía y nada más le cambiaste el nombre Es que ya no hay mucho que inventar A lo mejor no hay nada nuevo bajo el sol Me refiero a los teléfonos celulares En cuanto a teléfonos, tienes razón, ya no hay mucho que puedan evolucionar Pero ahora si se pusieron las pilas en el tema de las cámaras Y al iPhone 11 Pro le pusieron 3 cámaras Una de telefoto La otra es wide angle, o sea ángulo abierto Y el otro es ultra wide de 120 grados Trae gran angular, una super cámara Son 3 cámaras Trae 3 cámaras, pero la de 120 grados, pues es mejor que la GoPro O sea, bueno por lo menos en las especificaciones No lo he tenido en mis manos, pero prometen que sí ¿Qué otra novedad? ¿La pantalla? La pantalla ahora es Super Retina Liquid XDR Perdón, que son las mismas que usan en sus IMAX Lo que sí está muy muy interesante en la pantalla, en la cámara frontal Es que ahora graba en 4K a 60 cuadros por segundo Y permite tomar algo que ellos determinaron que se llama Slow Fist O sea, selfies en cámara lenta Tenemos que hacer una pausa Regresamos contigo en unos minutos Tengo que hacer un corte nacional Para que nos digas exactamente los precios Órale Sí, calculando el precio en Estados Unidos Porque no ha llegado a México El iPhone 11 Podemos ver ya los precios en la página de México Ya los pusieron Ah, perfecto Ya tenemos los precios del iPhone Ahorita regresamos contigo Juan de Ávila Volvemos Estamos de regreso Bueno, estamos con Juan de Ávila Estamos en el segmento este de los precios Comparando los precios del iPhone 11 Pues no están tan caros comparados con los teléfonos de gama alta De otras marcas, ¿no? Por ejemplo, el Samsung Por ejemplo, el Samsung Galaxy S10 de 128 GB Empieza en 21,499 El S10 Plus 23,999 El Note 10 Plus Cuesta 28,000 pesos El Note 10 normal 23,000 pesos Sí Entonces, digo Ya si comparamos con otros teléfonos de gama alta Pues está menos caro de lo que pudieras pensar El nuevo iPhone Porque siempre ha venido más caro Por lo menos está parejo El iPhone XR Sí El año pasado costaba más Que el iPhone 11 ahorita Sí Entonces Pues se dieron cuenta Que no se les vendió muy bien el iPhone XR Y por eso es que ahora al 11 le pusieron dos cámaras Y lo bajaron un poquitito de precio Siempre, siempre va a ser más barato Comprar tu celular en Estados Unidos En la tienda Apple Dos, tres mil pesos Siempre Sí, pero el tema de garantía La garantía es global Pero sí la factura Y pues la importación Eso no puedes comprar más de cinco Porque ya se considera contrabando Entonces, bueno El tema es que Si compras más de cinco teléfonos ya es contrabando Si te agarra la aduana Con cinco piezas iguales de algo Es contrabando La aduana Bueno, aquí te dieron algunas preguntas ¿Cuál es el más caro de Samsung? Ya lo dijiste El Note 10 El Note 10 Plus El Plus Está en 22 mil 999 pesos Lo particular A mí Yo me quedé con la idea Del tamaño del iPhone 7 Ese es de 5.8 pulgadas 5.8 Es a mí el tamaño que me gusta Y a los otros ya parece que traes un iPad Son tan grandes que ya se vuelve muy difícil de manejar Es muy difícil de manejarlo Y más con una mano Pero todavía el de 5.8 pulgadas Es un buen tamaño Me parece a mí el mejor tamaño En lo particular el mejor tamaño A quienes les gusta un teléfono más grande Más pantalla ¿Tú decías alguna vez Para qué compran Los consumidores de teléfonos celulares Principalmente ¿Qué es lo que buscan en un teléfono celular? Cuando ya traes el dinero Y dices Voy a comprarme un teléfono de gama alta Quiero darme un gusto Bueno, hay gente Que tiene con qué ¿Qué es lo que más buscan? Pantalla, cámaras ¿Qué es lo que más buscan? Pantalla y cámara Porque la verdad La velocidad de procesamiento del equipo Pues jamás vas a escribir más rápido Que un celular Que un procesador Entonces lo que la gente Queremos es Una cámara buena Con una buena pantalla Sí Y en realidad El iPhone 11 Pro Ahora sí Se voló la barda Pero ese sí está muy caro Pues empieza El de 5.8 pulgadas Empieza en $25,000 Y el Pro Max De 6.5 pulgadas Empieza en $27,500 Y ya en su versión de 512 GB Se va a los $33,499 Este cuesta más caro que una MacBook Sí Es más caro que una MacBook Y que muchas laptops de gama media Y que muchas otras laptops Un iPhone De esa característica Un iPhone de esas características Que vamos a lo mismo Sí tiene una super cámara Pero por ejemplo Si quieres una cámara de gran angular Con lo que compite Hablando de cámaras netamente Pues es con la GoPro A mí sí me daría mucho miedo Estar grabando cualquier cosa No sé Por la ventana del carro O algo así Con un iPhone de $25,000 No hagan eso niños No Nunca hagan eso de grabar Este por la ventana del carro Cuando lo puedes hacer Menos que lo saquen ahí Con una GoPro Sí De $4,000, $5,000 o $7,000 O sea Sí, sí Si se te cae la cámara Pierdes la cámara Pues si te cae el teléfono Pues se te va ahí Toda tu información Todo Todo se va Bueno entonces Te preguntan aquí finalmente ¿Cuál es el que recomiendas Del iPhone 11 De los nuevos modelos Que presentamos ayer Apple ¿Cuál recomiendas? ¿En precio Y Características Vamos en lo Por lo que te ofrece El 11 Pro De 5.8 pulgadas De $24,999 La verdad es Sí Los otros ya son Más grandes Más caros Sí ¿Y el más barato ¿Cuánto es? $17,000 Algo así El otro que está El 11 Básico Está en $17,500 Sí Si es algo de diferencia Está en seis colores Tiene dos cámaras Modo retrato Modo nocturno Sí La pantalla No me gusta Porque es una pantalla Ya con Con no tan buena definición Es decir Es la misma pantalla Que utilizaron en el XR Con una resolución De $1792 Por $828 A $326 Este De Pays Entonces Pays Perdón Entonces Es como $720 Cuando ya hay $1080 Y $2K Y $4K La pantalla Para mí Le quedaron a deber Un poquito Sí Pero por ese precio Tienes Todas las funciones Me venden Me venden Un auto usado Vale $38,000 No puedo creer Que eso cueste Un iPhone Casi Casi Hay que ver Que auto usado Le venden También hay que revisar Muy bien Porque va a invertirse Esos $38,000 Pero hacen la comparación Yo creo que sí Se fueron Alto Pero comparado Con qué Yo creo que no están Tan altos los precios Comparado con Samsung Con los teléfonos De gama alta Comparado con los teléfonos De gama alta Además algo importante Que hay que mencionar Es que No es que Los teléfonos Estén caros Es que han mantenido Su valor Un teléfono celular A finales de los noventas A finales de los ochentas Principios de los noventas El Teletag Costaba $1,000 De un torola Sí Y no hacía más que marcar Y la batería le duraba 15 minutos Y el minuto te costaba Pero el dólar Como andaba Pero el dólar Era mucho más económico Lo cual de eso No tienen la culpa Los gringos No Se nos sale carísimo Hoy Un teléfono celular Digo para mucha gente No están al alcance Pero esas son las noticias De la tecnología Esa es la nota Sin duda El nuevo iPhone Los modelos El iPhone 11 Y el 11 Pro Y el 11 Pro Max El 11 Pro Max Y luego van a sacar El 11 Pro Super Max Super 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 Max Al $47,000 Super mil pesos Aquí me dice Javier Pérez Yo me quedo con mi LG Desde hace más de 4 años Y me alcanza perfectamente Para comer bien Algo que Hay gente que se queda sin comer Por tener un teléfono Y luego imagínate Para que te asalten En la esquina Y te roban tu Tu iPhone Se llevan 25, 30 mil pesos No, no, no Que coraje Que además Se los roban Y todavía lo siguen pagando El consejo Que sí Como el que acaban de decir Ahorita que es súper importante Ahorrar Si no tiene para comprarlo No lo compren No se endeude Por algo que se le va a caer Que lo traen en la mano Que se lo pueden quitar En cualquier momento Desgraciadamente Así es donde vivimos Bueno Juan Pues como siempre Muchas gracias En Whatsapp Porque te van a Seguir enviando mensajes Directamente con Juan Por favor Con mucho gusto Ahí les va a resolver Cualquier duda Que tengan de tecnología Es el 6677967719 6677967719 Y David me dice Yo me quedo con el StarTag Fíjate El StarTag Teléfono celular de vestir Así dice en su instructivo Dice Bienvenido Usted adquirió un teléfono celular de vestir Costaba 1200 dólares Finales de los 80 Finales de los 90 Finales de los 90 El StarTag El StarTag Que chulada de teléfono Costaba 1200 dólares No tenía ni cámara Era un teléfono fifín Muy fifín Súper fifín El StarTag Era otra cosa Tenías un StarTag No ya estabas en otro Sí Ya estabas en otro Juan pues como siempre Es un gusto 6677967719 Escríbanle No les cobran Los miércoles de tecnología Sí me acuerdo mucho El StarTag Ahí está Juan de Ávila Para responderles a todas sus dudas Toda la asesoría Teléfonos celulares Tablet Saipers En fin Todo lo que se les ocurra Si no lo saben Lo investiga Juan muchas gracias Muchísimas gracias a ti Víctor El público que nos hace favor de escucharnos Gracias Juan de Ávila marca Víctor Gracias por ver el video.